Era el anuncio que la mayoría de argelinos estaba esperando. En las plazas de La Grande Poste y Odin en Argel, epicentro de las protestas que desde el pasado 22 de febrero exigían la caída del presidente Abdelaziz Bouteflika, cientos de personas salieron a celebrar la renuncia del mandatario. Gracias a Dios que nos ha bendecido con esta libertad, esta libertad del pueblo argelino que estuvo colonizado 20 años. Estamos felices con la renuncia de Bouteflika y estoy con el ejército. La mayoría de los jóvenes que lideraron estas manifestaciones esperan que este sea el primer paso para sacar a un gobierno al que consideran corrupto y lejano de las necesidades de la ciudadanía. Si se supone que deberíamos estar contentos con la caída de una persona, no iremos muy lejos. Nuestra verdadera batalla es tener un Estado bajo el imperio de la ley, con instituciones y un Estado democrático gracias a una nueva era, una segunda república con una verdadera soberanía popular. La noticia llegó poco tiempo después de que el jefe del ejército tuviera una reunión con la Junta Militar e hiciera un llamado a la aplicación inmediata del procedimiento constitucional para remover al jefe de Estado del poder. Creemos que no podemos perder más tiempo y consideramos necesario ejecutar de inmediato los artículos 7, 8 y 102 de la Constitución. Apoyamos a la gente para que todas las demandas se cumplan sin exclusiones. La clica de 82 años pasó de ser un líder revolucionario y héroe nacional a presidente ausente, que pocas veces fue visto en público desde que sufrió un derrame cerebral en 2013. Abdelkader Ben Salah, presidente de la Cámara Alta del Parlamento de Argelia, asumiría el cargo como presidente interino por un máximo de 90 días mientras se llama a elecciones. Silvoplé, silvoplé, silvoplé.